¿Qué significa soñar con lagartijas? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Herbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención al video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Cuál es el significado de soñar con lagartijas? Las lagartijas en sueños representan pequeños asuntos escurridizos u oportunidades que hemos dejado pasar por creer que no son lo suficientemente buenas para nosotros o porque esperamos algo más grande. Sin embargo, los demás nos terminan diciendo de alguna manera que fuimos tontos al dejarlas pasar. Pequeñas decisiones que ignoramos o asuntos a los que no les dimos importancia, pero que para otros sí lo era. ¿Es este motivo para preocuparse? Para nada. Las decisiones que tomas cuando las tomas se basan en lo que sabes y piensas hasta ese día. Luego, si un día decidiste decirle que no a algo, pues era porque casi todo apuntaba a que esa era la mejor decisión en ese momento. Ya que pasa el tiempo y vea las cosas diferentes, digas, hombre, lo habría hecho distinto, pues es diferente, pero en ese instante lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir. Así que esas son las lagartijas de tus sueños, asuntos pequeños que tal vez ignoraste y que piensas que tal vez debiste haber manejado de otra manera. Déjalas ir, aprende y sigue adelante. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un resumen corto de tus sueños en los comentarios para que lo interpretemos. Compártenos por Facebook y WhatsApp con tus amigos y así también podremos interpretar sus sueños. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete al canal!